Parecen imágenes de ciencia ficción, pero son estudiantes de medicina de una universidad pública salvadoreña que realizan sus prácticas en un laboratorio de realidad virtual. Es algo que jamás habíamos experimentado y se siente fenomenal, porque uno puede tocar o palpar cualquier parte del cuerpo. El laboratorio es el primero en su clase en El Salvador y el segundo en América Latina. En él, los estudiantes pueden realizar distintos procedimientos, pues simula entornos en donde pueden ver, tocar y escuchar distintas partes del cuerpo. Están tocando el corazón virtualmente, están viendo el aparato circulatorio. Jamás había tenido ese tipo de experiencia. Se puede ver detalladamente cada sistema y pues tener un estudio más especializado. El Minerva Lab servirá a estudiantes de las carreras de medicina, odontología, química y farmacia, entre otras. La sala permite la interacción de 10 personas a la vez y más de 20 conectados en un aula contigua que también observan la simulación. Acá nos podemos equivocar, pero con el paciente de manera directa no nos podemos equivocar. En ese sentido, esa es la idea, que el estudiante practique una y otra vez sin temor a equivocarse, para que desarrolle la competencia y luego esté bien preparado cuando va directamente a atender al paciente. La inversión en este laboratorio es de aproximadamente un millón de dólares y es una de las apuestas de la universidad para la transformación digital de sus carreras. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Claudia Saldaña, Voz de América Latina, 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 Voz de América Latina